A ver que le grabé con ellos, un momentito. Pero bueno, ¿y eso? ¡Ay, no te lo lleves! Espere que este nos ha venido el auténtico. Pero ¿dónde habéis sacado eso? Vamos a darte. ¡Fuego! Mira, si. ¡Fuego!!! Ahora está terminado, eh. ¡Pablos ven! jajaja no no no, si la foto es pa ella, cuando tenga un cabrero viene jajaja no, si esta conmoviera esto yo me metí yo me metí a esta la foto que te metí jajaja 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 ya te entiendo mata a Barbosa vamos mata a Barbosa mátalo canero canero let's go listo jajaja jajaja otro igual jajaja 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 alguien ayer le llego los caras jajaja 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 Los mismos colores de la... Tienen los mismos colores, tío. Ay, tío. Esparro, ¿ha conseguido los mismos colores? Pero es que esto tiene colmillos de vampiro. No, venga, que... Por favor, colabora con el artista. Te puede colaborar con el artista. Un poquito, vale. Otra más, otra más. Ahí, Esparro. Concéntrate con el Esparro. Besa al Esparro. En el cachete, ahí, al Esparro. Otro besito más. Pero apretuja, lo que parece es que no lo quiere. Venga, Esparro. Se nota que yo y Esparro somos amigos. Venga, Esparro. Venga, Esparro. Ya me estoy en tuya, hermano. Guardate esto y no lo pierdas. Tío, esa es esa es en Mexicana. Aquí pongo a la dirección, vea. No guarde las manos, Pablo. Las manos están ahí, ¿no? No. No diréis dónde estás. Mírame, Pablo. Así. Muy bien. Que no, que no. Que estoy haciendo fotos. Nada más. Te estoy encuadrando. Venga, pues mira, yo de fotografía no lo sé que nunca entendí. Bueno, el asa era la sensibilidad. Sí, mira, tienes prioridad de apertura y prioridad de obturación. ¿Vale? La prioridad de obturación es el tiempo de la apertura. Inglés, pues mira, yo anda que no he dado yo clase de inglés. Yo estoy dibujando trabajo para hablar en inglés. Estuve el otro día en una entrevista. Me salió bien, pero no sé por qué edad. ¿En una academia? Estuve dando clase en un colegio extracelar, en una niña de cuarto de la ESO. La historia es que necesitas un servidor. Y el servidor, al usar el servidor, tienes que pagar. ¿En la del otro día o...? No. En vez de ir a la pata. Que era una amiga sola. Sí, sí. En la del otro día. ¿Cómo te llama? Me llamo la otra. No, no, no. Ella es... Luna. 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 Caro Luna. Caro Luna. ¿Y cuándo es la boda? Cógela, hombre, cógela, que no es un juguete, coño. Cógela, hostia. Es una boda eterna. No te va a hacer daño. ¿Me entiendes? No te va a hacer daño. Ah, es que no sé. Pero, cero, un momento. ¿Has venido de Burdeo al 15M? Sí, de Burdeo. Pero antes de llegar aquí, me he ido para París. Porque el 14 de julio era el aniversario de la Revolución Francesa. Ah, a les enfants de la patrie. Les jours de l'Orient d'Arruvée. 1889. Ah, está muy bien. Y hemos vuelto a la Bastille todos los indignados de Francia. Y han venido indignados del mundo entero. De Grecia, de Islandia, de Perú, de Estados Unidos. De Colombia, no falta Colombia. Siempre hay en Colombia, no hay metido. ¡Esto va! ¡Hala! Mira, 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 está volando todo. Uy, que se va a volar a todo. No va a salir bien porque da la sombra. ¿Es acuatista? Tú eres el del espantabanquero, ¿no? Aquí lo hemos pillado, al del espantabanquero. Te llamas Pablo, ¿no? ¿Y dónde aprendiste a hacer espantabanqueros? No respondo a preguntas. ¿Cómo, cómo? Que no respondo a preguntas. ¡Ay, no se vaya usted! ¡No se vaya! ¡Que lo hemos pillado! Bueno, estamos en el Santa Santorum de los artistas de sol. Lo que pasa es que, claro, no se ve bien porque... Este es de Hugo, ¿no? De Oscar. Ah, de Oscar. Qué pena que no se ve bien. No se ve bien. Si puedo sacar... Pero no, no se ve. A ver si... Cuando entiendan la farola... Cuando entiendan la farola... No se ve bien. Sí, pero cuando enciendan la farola es de noche. Y no sale igual. Oye, ¿y qué fue del espantabanquero? ¿La habéis encontrado o qué? Que lo tiraron a la basura. Pero yo tenía la esperanza de que se lo hubiera llevado el basurero a su casa. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Tienes tantos nombres? Por ejemplo, uno. La mujer albiónica. La mujer albiónica. ¿Eso qué es? Biónica. Ah, biónica. Y esto está hecho con cosas recicladas, ¿no? Sí. ¿Esto qué es? Qué bonito. ¿Tú cómo te llamas? Julio. Pues nada, te lo fotografiaré cuando termines, ¿vale? ¿Lleva mucho? Sí. Bien. 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 . Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.